Y quiero repetir todo esto, en todo instante Vos me haces sentir bien, hoy me hiciste sentir bien Estoy cansándome de verdad, sobre mi cabeza y mi recuerdo es permanente Sobre cosas viejas, cosas imposibles Quiero despertar otra mañana, en medio del incienso Y poder mirar los ojos cerrados, como en un descanso Los momentos del diablo parecen cerrados Y quiero repetir todo esto, en todo instante Vos me haces sentir bien, hoy me hiciste sentir bien ¡Bien! ¡Bravo! Como, todo bien? Un, dos, tres. 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 Un, dos, tres.